Expresó también que Lugo actuó de acuerdo a intereses, ya que existe una presión de la fracción opositora del Parlamento y por parte de medios de comunicación. La excusa para no cumplir con una sentencia es que la Corte no es confiable, pero sí es confiable cuando beneficia al caso de los helicópteros de Filichola. Ahí es fantástico, pero cuando beneficia a un presidente, Horacio Cartes, no es confiable. Eso no autoriza a no cumplir las leyes, creo que se debe respetar al referí, dijo como ejemplo. Por otra parte, Riera expresó que quedó sorprendido que no se expuso ante el Pleno durante el juramento de los nuevos senadores y la sesión preparatoria el amparo judicial que ordenaba que Nicanor Duarte Frutos jure como senador activo. Me sorprendió lo que pasó. Los senadores convocados juraron, votaron para la mesa directiva, pero en ningún momento dado se puso en manifiesto los derechos de Nicanor o constancia en acta de la existencia del amparo, dijo. Finalmente, Riera declaró que de todas formas Friedman y Gusinki ya están incorporados a la Cámara de Senadores. Es un hecho consumado y cualquier reversión de la ley se debería ver vía judicial, concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!